¡Hola! Bienvenido a esta nueva sección de videos. Estamos a trabajar en lo que son bloqueos. Vas a aprender las diferentes formas de bloquear con diferentes partes del cuerpo, ¿de acuerdo? Es importante que los bloqueos se ejecuten bien, ya que eso te va a permitir mantenerte a salvo y evitar seguir en alguna confrontación, ¿de acuerdo? Nos vamos a ver con los primeros bloqueos. Vamos a hacer el bloqueo alto, ¿ok? Francisco, por favor. Viene un golpe hacia la cabeza y la forma más adecuada es hacerlo de esta manera. ¿Ok? Otra mano para que se vea la cámara. Bloqueo de esta manera. Si te fijas, un poquito más acá, para que se vea la cámara, perfecto. Subo así y lo convierto así. Entonces el golpe va a resbalar, ¿de acuerdo? Bueno, nuevamente viene el golpe. Si lo dejo así, la fuerza de gravedad puede vencerme. Y si es más alto o más fuerte, me va a vencer por el peso del cuerpo y la velocidad. Pero si pongo mi bloqueo de manera diagonal, va a resbalar, ¿ok? Y en otro video te enseño gradualmente cómo hacer cada uno de los bloqueos. Hoy te voy a enseñar la maniobrabilidad con los bloqueos. ¿Ok? Nuevamente. Entonces viene uno, va a venir a la cara con otra mano y hago dos. Este bloqueo tiene que ser súper contundente. ¿Cómo lo ejecuto? Cuando hago esta transición del uno, si ves mi puño está comprimido. Cuando va a venir el otro, relajo la mano y ¡pum! Lo comprimo. Ok, bajo, relajado, comprimo. Vuelvo a abrir, viene el otro a la cara, vuelvo a comprimir. ¡Pum! Ok, va a venir como por el cara. Relajo y vuelvo a comprimir. ¿Ok? Una vez más, mira la cabeza. Uno, mira la cara. Dos, comprimo, relajo, comprimo, relajo, comprimo. ¿Ok? Siempre es importante hacer este movimiento. Así la fuerza que tenemos en el movimiento no se estanca y sigue fluyendo, se mantiene trabajando todo el tiempo. La fuerza o el tipo de energía que utilizamos se llama energía intermitente. Esta energía intermitente te permite a ti mantenerte activo y dinámico. No es más. Viene el golpe. ¡Pum! Viene el otro. Dos, ¡pum! Viene el otro. Después, ¡pum! Viene el otro. ¡Pum! Cuatro. Y por si acaso quieran venir otra vez el golpe, ¡signo! ¿De acuerdo? Si te fijas como estoy chiqueando el gap, mantengo pisado aquí para evitar que me patee. Y lo mantengo controlado. Así es como yo cuido los gaps. El gap, para recordarte, es el espacio entre el oponente y yo. ¿Qué hay aquí? Si tú te fijas, este espacio que hay entre ellos, este hay blanco. Cualquiera de los dos puede poner un movimiento ahí. El primero que lo ponga será quien venza en la lucha. Si él mete su rodilla, digamos que él hace el golpe y él hace el golpe, pero él mete su rodilla, mira, ya tiene las de ganar porque ocupó ese espacio. Este juego de la defensa personal trata de que tú aprendas a ocupar los espacios del oponente de una manera inteligente. ¿Ok? Entonces, cuando viene el golpe de la cabeza, ¡guau! Mira donde está mi pie ya. Mi rodilla está chequeando. Entonces, cuando quito maniobrabilidad, ¡pum! Viene el siguiente, ¡pum! Viene el otro, ¡guau! Y aquí puedo chequear arriba mientras chequeo abajo. Si tú te fijas, aquí estoy utilizando el gap. Aquí tengo otro. Y aquí puedo meter otro. Es diferentes formas de ver la defensa personal. Mi punto de vista, mi visión que te trato de comunicar es un punto de vista más dinámico para que aprendas a defenderte más rápido. ¿Ok? Gracias, Francisco. Pues, me repito. Aprende bien estas lecciones. Escucha bien todo lo que te comunico. Saca nuevas ideas. Ponlas en práctica. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.